Y como parte de este conversatorio, de esta charla sobre migración e inversión desde la ciudad de Nueva York, hoy tenemos un invitado sumamente especial. Juan José Carrasco es el propietario de Living Caribbean Property, LICAR. Y Juan José hoy nos va a hablar sobre lo que se necesita de verdad para una inversión. ¿Cuáles son los beneficios que tú tienes como dominicano en el exterior o como extranjero, o como dominicano residiendo también en la República Dominicana? ¿Cuáles beneficios tienes? ¿Bajo qué leyes? ¿Y cuáles son los impuestos a los que estás exento? En el día de hoy, Juan José nos va a explicar sobre inversión. Juan José, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bien, muchísimas gracias a ti, Judith. Muchísimas gracias por la invitación. Es una oportunidad que me das para compartir con tus seguidores y tu público y compartir un poco de lo que es inversión inmobiliaria de la mano con la parte de migración. Yo tengo muchos clientes que aparte de hacer migración o de hacer cualquier proceso migratorio, quieren invertir. Esos dominicanos que se encuentran en el exterior o quizás ya piensan retirarse, quieren tener una primera o una segunda vivienda. ¿Qué consejos les puedes dar tú al momento de invertir? ¿Cuál es el plan que debe hacer ese dominicano o ese extranjero que desea invertir en nuestro país antes de hacer la inversión, valga la redundancia? En el momento de una persona decidir hacer una inversión inmobiliaria es importante que se tome en ciertos aspectos, como lo que es la parte económica, y ahí se va preparando con un presupuesto. Presupuesto que debe evaluarse y para determinar cuándo, cuánto estarían dispuestos a invertir en esa propiedad. Una vez definido el presupuesto, pues otro punto importante es el destino, el destino al que se le va a dar a esa propiedad, bien sea para disfrute, segunda vivienda o meramente para inversión o generar retorno. Una evaluación o pre-evaluación bancaria vendría muy bien, ya que te va a dar una idea de cómo podrías tú acceder a esa parte hipotecaria y una vez con tu agente bancario, pues tú puedes ir verificando las tasas, los tiempos, y que ese mismo asesor o agente bancario puede hacerte una tabla que te presenta cómo va a ser el comportamiento de tu hipoteca a lo largo del tiempo. ¿Y cuál sería para ti una mejor opción? ¿Comprar en planos o comprar la vivienda ya lista? Porque sabemos que hay una diferencia entre uno y otro, y mucha gente por las cuestiones de facilidad de este pago quizás prefiere la compra en plano. Pero hay un punto que es el inicial, el 20%, me imagino que hay algunas inmobiliarias que te dan más facilidad de pagar el 20%, no de inmediato, sino en meses. Cuéntanos un poquito de eso. Invertir en proyecto o en plano. Bueno, ya es una decisión que va a depender del perfil o de la preferencia del inversionista, pero cada una tiene sus particularidades. Cuando tú inviertes en proyectos, hay un plazo de tiempo para el pago del inicial y una buena parte de la propiedad se va pagando durante el desarrollo de esta propiedad. Al final, se hace un pago final, que es donde entra la parte hipotecaria, y la mayoría de los proyectos en plano tienen esa facilidad. Un punto adicional es que los proyectos en plano, pues, están amparados algunos bajo la ley de Confotur, y entonces para el primer propietario, pues, esa ley le viene a beneficiar muy bien. Se puede ganar una parte de la plusvalía durante el proceso de desarrollo de la inversión y de la construcción, y al final, pues, cuando se te entrega una propiedad ya que compraste en plano, una buena propiedad, pues, entonces tienes también una plusvalía ganada durante el tiempo. La inversión en propiedades ya listas, pues, el tiempo, el tiempo de disfrute de la propiedad, el tiempo de la entrega de la propiedad es menor, porque ya es una propiedad que tú puedes ver, tú puedes sentir, tú puedes, pues, entrar dentro de la propiedad y evaluar los espacios, cómo te sientes dentro de ella, y eso, pues, hay un tiempo de respuesta mucho más corto. La preparación para la hipoteca, pues, la parte hipotecaria, pues, es mucho más corta, porque con el 20% del inicial, y ya el banco podría prestarte hasta un 80 o 90%, dependiendo de tu historial crediticio y el banco que te estés respaldando. Ahora hablemos de los beneficios que trae la ley de CONFOTUR. Es una ley maravillosa que nosotros trabajamos muchísimo, la permisología, y también, pues, es una ley, como tú sabes, José, que le da facilidad tanto al inversionista, al que quiere hacer, por ejemplo, un conjunto de apartamentos, o un conjunto de villas, o un hotel. Él, ¿verdad?, le da beneficios a ese inversionista, porque le permite, pues, la exención de impuesto del 18% del ITEVIS. Pero también, yo quiero que tú nos cuentes, aparte del incentivo de la inversión para el inversionista o el promotor, cuéntanos, Juan José, algo importantísimo. Cuéntanos cuáles son los beneficios que tiene el adquiriente. Es decir, si yo quiero adquirir un inmueble en Punta Cana, ¿verdad?, que, por ejemplo, Juan José, ese inmueble me cuesta 150 mil dólares, y tiene la ley de CONFOTUR, ¿cuáles son los beneficios que yo tengo?, ¿cuáles son los impuestos que no pago? Explícanos los beneficios para ambas partes. Ok, con la ley de CONFOTUR, que es un beneficio importantísimo para todos aquellos adquirientes de viviendas que están amparados ante esa ley, pues, se van a beneficiar de la excepción, número uno, excepción del pago de la transferencia, que sería un 3% del valor de la propiedad envuelta en la operación, y un segundo y muy importante aspecto es la exención del pago de los impuestos por, a lo largo de hasta 15 años, del patrimonio inmobiliario o el IPI. Ese va a estar amarrado al primer comprador de aquella vivienda que está amparada ante la ley de CONFOTUR. Bien, ya sabemos esto, pero Juan José, tú por tu experiencia, ¿verdad?, todos los años que tienes en esto, nos puedes decir, ¿cuáles son los proyectos que prefieres?, ¿cuáles son los proyectos que tienes en carpeta?, háblanos un poquito de esto, de diferentes precios, porque según me dijiste, tienes proyectos desde 90 mil dólares hasta 500 y un millón de dólares, ¿verdad?, que son los que se encuentran en Capcana. Punta Cana es un, digamos, un destino apreciado, querido, anhelado, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría tener una villita, una casita, un apartamentito en Punta Cana? Cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos que tienes? ¿Y qué tanto puede retornar la plusvalía o la inversión a esa persona? Porque hay muchas personas que ya tienen sus casas, pero lo quieren adquirir como una segunda vivienda. Si lo quieren adquirir como una segunda vivienda, ¿cuál es tu recomendación de los proyectos que tienes? Por ejemplo, ¿cuánto sería, qué porciento sería el retorno para la persona que quieran invertir? Bueno, al momento de tú hacer una inversión inmobiliaria, procurando un retorno. Actualmente el retorno anda entre un 6-9% para las rentas, pero todo va a depender de variables como la parte de comercialización y administración de esa propiedad. Y un punto muy importante es la ubicación. La ubicación en el que está eligiendo esa propiedad va a definir si vas a tener un buen retorno, porque una buena ubicación te garantiza que tengas una buena demanda y que a las personas les guste, que se sienta cómoda, que puede ser que esté más cerca de la playa o que esté cerca de ciertos puntos de atracción. Entonces, esto de la ubicación es un punto a tomar en cuenta al momento de hacer ese tipo de inversión. Bien, sí, justo así como tú lo comentas, tenemos proyectos que van desde los 90 mil dólares, por lo general ubicación en la zona de Punta Cana y Bávaro, y estos proyectos pues tienen un tiempo de desarrollo que va dos años, tres años, algunos por diferentes tapas y fases, pero estamos aquí para asesorarle y acompañarle en cada momento. Y un consejo para toda tu gente, Juan José, un consejo para los dominicanos de aquí, de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de las Islas del Caribe, para los dominicanos en el exterior. Y un consejo también para los dominicanos nuestros, los de República Dominicana. ¿Qué les aconsejaría finalmente? Pues para acceder a propiedades es bueno que, es muy recomendable que se hagan de la compañía de una asesoría inmobiliaria, pues que te acompañe y te garantice el acceso a buenos proyectos, a proyectos responsables. Y ahí entonces entramos de la mano con LICARP, Living Caribbean Properties, donde nosotros estamos con un portafolio de propiedades que te van a permitir, pues, tener una buena inversión, buena ubicación y sobre todo una buena asesoría y un buen acompañamiento durante el desarrollo de tu compra. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan José, por aceptar esta invitación. Gracias por nutrirnos un poco sobre inversión en la República Dominicana. Y ustedes, mis dominicanos en el exterior y mis dominicanos de República Dominicana, a invertir. Aprovechar los beneficios de la ley de CONFOTUR, que son excepcionales a la hora de usted invertir. Lo más importante es que tengas un buen asesor. Y para eso, yo recomiendo definitivamente a Juan José Carrasco de LICARP, Living Caribbean Properties. Ahí están los números de teléfono de Juan José. Ahí están también sus redes sociales. Pues pueden contactarlos y decir que yo los envié. Será hasta la próxima.